Gracias compañeros, muchísimas gracias. Bueno, y de este lado del Medlife Stadium, la seguridad es evidente en el aire, también aquí a mis espaldas patrullas. No hay ningún rincón en este estadio, ni tampoco en esta ciudad, que no exista la presencia policíaca. Y hoy hubo un tremendo susto que rápidamente ha activado las alertas rojas aquí en el entorno del Súper Tazón 48. ¡Esa es la historia! Las alertas rojas se activaron a lo ancho y largo el parámetro de 16.9 kilómetros de seguridad del Súper Tazón número 48 aquí en Rutherford, New Jersey. Cuando varios reportes surgieron de que paquetes conteniendo polvo blanco similar al letal tóxico Antrax habían sido encontrados en cuatro de los cinco hoteles aledaños al Medlife Stadium. Al final, fue una falsa alarma, pero que da muestra de que el evento deportivo más importante de la Unión Americana es, por su relevancia mundial, su locación y seguimiento, un atractivo blanco para el terrorismo mundial. Por lo que la policía de Nueva York, junto con sus contrapartes de Nueva Jersey y la policía estatal, el FBI, los departamentos de seguridad nacional y del Estado, la CIA y hasta el Pentágono, trabajan coordinadamente en la Procuraduría y Seguridad del Súper Tazón. Hoy, aquí en Manhattan, las cuadras alrededor del emblemático Times Square, hay más patrullas que taxis. Y ese, ese es exactamente el punto. Dar al mundo la imagen de que Nueva York, New Jersey están fortificadas. Su misión, evitar a toda costa que nadie entre a la zona metropolitana más conglomerada de los Estados Unidos con un artefacto de destrucción masiva. Así como cuando inauguran a su presidente, por aire, tierra, mar, con oficiales uniformados, pero también cientos de agentes vestidos de fanáticos de halcones marinos y de los broncos, armados hasta los dientes, algunos hasta con detectores radiológicos y de agentes biológicos, este domingo a las 5 y por el 5, el Súper Tazón 48 será por mucho el Súper Domingo más vigilado en toda la historia de la National Football League. En la cobertura total del Súper Tazón 48 desde East Rutherford, New Jersey, con imágenes y realizaciones de Daniel Vega, Francisco Villalobos, servidos especiales, Televisa Deportes. Así es, no solamente el primer Súper Tazón en la historia aquí en Nueva York, pero también el Súper Tazón, el más, más, más vigilado también de toda la historia de la NFL. Esperemos que todo salga bien este Súper Domingo a las 5 por el 5. Esa es la historia, compañeros, regresamos rápidamente hacia el otro lado donde estén ustedes.